...empleados de astillerías que se encuentran en zonas inundadas viven también un momento muy difícil a nivel económico. Solamente el transporte diario les cuesta aproximadamente 15.000 guaraníes, ya que tienen que trasladarse en canoas para llegar a sus puestos de trabajo. A pesar de las evacuaciones en los barrios afectados por la crecida del río Paraguay, algunas empresas privadas de astillería aún se encuentran activando normalmente. Son varios los funcionarios que tienen que realizar un doble esfuerzo, ya que el traslado es un tema muy complicado, debido a que dependen de las canoas. Todos los días tenemos que estar sufriendo esto, de venir temprano, tratar de encontrar un móvil para llegar a nuestro trabajo. Es muy difícil. ¿Cuándo le están cobrando las canoas por trasladarle hasta su lugar de trabajo? Sería de 5.000 guaraníes y 10.000 guaraníes por cada persona. Todos los días va sumando. En ciertos casos, algunas empresas colocan servicios gratuitos para que los empleados puedan pasar por el agua, mediante lanchas privadas contratadas por los empleadores. Pero de igual manera, existe un golpe económico para los que no corren con la misma suerte. Los costos son de 5.000 guaraníes por viaje en canoa, es decir, 10.000 ida y vuelta. Más pasajes en los colectivos de ida y vuelta, 4.800 guaraníes, para las personas que no son de la zona. Tenemos que salir más temprano porque nos mudamos y el transporte es medio lento también. ¿Es difícil este tiempo de inundación para todos económicamente también? La verdad que sí, muy difícil. Y también a la vez se pone un poco desolentador porque de a poco el agua nos está agarrando todo y probablemente nos quedemos también con una pausa sin trabajo hasta que baje el agua. La inseguridad hacia ahí se devolvió primero porque Andes recortó la luz a la noche la gente en canoa, la gente malviente, van a destechar las casas, entran, roban lo que dejaron, lo que no pudieron llevar, aire acondicionado. Muchas cosas ya se han perdido. Pero se muestran confiados en que el nivel vaya bajando en el transcurso de la semana para que puedan volver a trasladarse con normalidad en buses. Gracias por ver el video.